Hola, ¿qué tal? Soy Nuria. En este vídeo voy a hablar de un tirón, ¿vale? Y voy a deciros lo que, bueno, como muchos sabréis, yo tengo también diagnosticado esclerosis múltiple y no suelo hablar mucho del tema, ¿vale? Pero ahora en este vídeo os voy a hablar de ella, de cómo me afecta a mí, persona, ¿vale? En primera persona. Hola, de nuevo. Bien, pues mis esclerosis múltiple es la más leve, digamos, ¿vale? Tengo esclerosis múltiple remitente, recurrente, ¿vale? Y empezaré por decir que he tenido varios brotes de la enfermedad, que sabe decir que no es ni hereditaria, ni contagiosa, ni mortal, ¿vale? Que declaro esto, ¿vale? Y, bueno, mis brotes básicamente me han repercutido cuando tenía los brotes fuertes... A ver, espera un momento, la cámara... Me han repercutido al habla, ¿vale? A la vista, porque me he perdido diplopia también, en un brote... Y a las piernas, a la movilidad... Las piernas. ¿Qué quiero decir con las piernas? No es que me voy a quedar en silla de ruedas, porque no me voy a quedar en silla de ruedas... Pero la esclerosis múltiple mía me afecta más que nada a las piernas, a la movilidad... Voy más lenta andando, camino más lenta... Me da muchas rampas en los pies y en las piernas se me entumecen y duermen también... Me dan hormigueos... Me da cuando acacho así la columna como si fueran latigazos, ¿sabéis? Como corrientes, corrientes de escarras eléctricas, que yo las llamo así... No sé cómo lo llamarán los neurólogos, ¿vale? Y todo esto, pues... ¿Se me ha parado la esclerosis? ¿La tengo parada? Sí... Pero me han de poner medicación nueva, ¿vale? También me canso más al caminar... Voy más lenta... Pero eso no quiero decir que otros días vaya más rápido andando... Pero normalmente estoy muy cansada, me noto muy cansada, ¿vale? Me noto mucho cansancio, ¿vale? Sé que debería de dejar el tabaco... ¿Vale? El tabaco lo debería de dejar por completo... Porque es perjudicial para esclerosis múltiple... ¿Vale? Lo debería de dejar... Y estoy en ello... Estoy con... Con el Viper... No sé si algunos lo conocéis... Es un cigarro electrónico... ¿Vale? Pero no es una solución tampoco... ¿Vale? Y bueno... Decir que... La esclerosis afecta a... A lo que es... La cabeza y la médula espinal... ¿Vale? Por ejemplo... Yo... Cuando... Paso los controles del neurólogo... Siempre me hace hacer... Me hace... Perdonar... Un momento... Mi doctor... El doctor Saiz... Que me lleva desde hace ya 20 años casi... Que es del clínico... Al cual lo tengo súper... Súper cariño... Mucho cariño lo tengo... Me hace... Hacer una serie de ejercicios, ¿no? De tocarme así... La punta de la nariz... Y así... Así... Y con la otra... Y lo mismo, ¿no? O... Por ejemplo... Otro ejercicio... Que me hace hacer... Es... A ver... Si se ve... Que lo... Quiero que lo veáis... Las piernas... ¿Veis? En mis piernas... Pues... Yo no salgo enteras... Se ven las piernas... Tocar... Así... Subir la rodilla... Es otro ejercicio que me hace hacer... ¿Vale? Me dice que voy a perder peso también... Para la esclerosis múltiple... ¿Vale? Y estoy en ello... Pero... Es una enfermedad... Desconocida... ¿Vale? Es una enfermedad... Que también genera mucho estigma... Porque yo encuentro que si... Tienes... La enfermedad... Y la tienes... Leve... Eh... Generastigma... En el sentido de que... Dicen... Tú tienes esclerosis... Y yo digo... Sí que ya tengo esclerosis múltiple... Y... Más de un familiar... Me ha dicho... Pero si... Caminas... Pero si andas... Pero si puedes andar... Y yo me quedo alucinada... Me quedo alucinada... Realmente... Ese... Tener esclerosis múltiple... No significa que no puedas caminar... ¿Vale? No significa que no puedas andar... Significa que te limita... Los movimientos... Al menos en mi caso... En mi caso... ¿Vale? Y ahora... Hay los brotes que me han dado... Pues me he quedado... Por ejemplo... And... Eh... Yendo con muletas... O... Me han traído diplopia... Diplopia es visión doble... En los... En la vista... ¿Sabéis? Me han afectado... A esos... A esos sentidos... Al habla... También... Al habla... Se me traban las palabras... Al hablar... ¿Vale? Actualmente estoy con medicación... Con gabapentina... ¿Vale? Y a la espera que me pongan... El localizumat... En vena... Que sea un tratamiento... Que me pondrán... Cada seis meses... Y será... Con la... Premedicación... La medicación... Y el estar en control... Y observación... Unas cinco horas de tratamiento... Cinco horas... Estoy a la espera de que me hagan ese tratamiento... Eh... Antes de estar con Copaxone... Yo misma me dejé la medicación... De Copaxone... Porque... Porque sí... Porque se me tiene en la cabeza dejarla... La medicación... Y me la dejé por completo... ¿Vale? ¿Vale? Anteriormente... Estuve con... Natalizu... Bueno... Otro medicamento de esclerosis múltiple... Que se daba... ¿Vale? Y me lo retiraron... Porque queríamos ser padres... Y... Me volvieron a poner Copaxone... Y yo me dejé de pinchar... Porque... Me salían... Moletones... Mirad... Aquí tengo uno... ¿Veis? ¿Se me ve? Tengo un moletón... He tratado de pincharme... Con... Esa medicación... Con Copaxone... Y... Me van a poner una medicación... Más... Más moderna... Porque me ha dado... Pues... Como... Un semibrote... ¿Vale? Por culpa mía... Culpa mía... Porque no me medicaba... Con Copaxone... Me dejé la medicación... Por completo... ¿Vale? Y lo que os he decidido... Pues... Ir a lo seguro... Y lo seguro... Es que me inyecten en vena... El... Oclerizumat... Me están vacunando... De todas las vacunas... Ávidas... Y por haber... Y por haber... Neumococo... Hepatitis... Gripe... Todas estas... ¿Vale? Y si la del COVID... Eh... Me la han de poner... Pues que me la pongan... Que pase lo que Dios quiera... ¿Vale? Con este vídeo... No pretende ser un vídeo... Populista... Ni un vídeo... Es decir... Que sea de... Tal y cual... Y de... Que hacer publicidad... Del canal... Ni nada de esto... Pretende ser un vídeo... Simplemente... Dando mi experiencia... Sobre mi... Mi... Espelosis múltiple... La que yo tengo... La permiten de recurrente... ¿Vale? Por ahora la que tengo... Me puede variar... Me puede variar... Que no sé si me arrogaría... Me tiene que hacer una resonancia magnética... También... Lo he de decir... ¿Vale? Y nada más... Y... Saludos a la plataforma de Gramanet... Y espero que... A alguien llegue el vídeo... Un... Un saludo muy fuerte... Nos vemos... Un saludo... Para comentar... Voy a hacer una cuota... Un saludo... Solará unaandan... Cuenta...